¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? Wattpad es una plataforma online de lectura y escritura. En ella los creadores pueden publicar novelas, relatos, artículos, poemas, blog, fanfic y muchos otros géneros literarios que los usuarios pueden leer de forma gratuita. Y de seguro te estás preguntando, ¿será que alguno vale la pena leer? ¿Será que habrá un escritor que te haga fantasear en otro mundo? Pero hay que ser sincero, en esta aplicación hay demasiada novela nefasta. Muchas de ellas con muy mala ortografía y otras son personas literalmente mucho más al pedo de lo que estoy yo. E incluso con decirte que encontré una novela en donde Goku es un actor. No por. Y no solo eso, sino que Goku es... Homosexual. Y lo más grande de todo es que Freezer es su manager. Pero hoy no quiero analizar esa novela. Bueno, si se puede llamar novela. Hoy voy a analizar una novela llamada... ¿Amarte, yo? Escrita por Anonimer. Según por lo que estaba leyendo es una novela escrita por primera vez. Pero para ser por primera vez está bastante detallada la introducción. Al menos para mí me hizo viajar un poco más de lo que quiere tratar esta novela. Pero bueno, vamos a leerlo y vamos a ver qué onda. En el primer capítulo podemos apreciar que la protagonista es una mujer joven y bastante sensible. Su mascota Shishu pierde la vida. Pero no sé si lo pasé de largo o no contó qué fue lo que lo mató. Pero para seguir con esta historia, tenemos a la típica jovencita que no acepta la muerte de su gato. No solo no la acepta, sino que dice que está viva. O sea, está re loca. Hasta el momento quizá te parezca una novela bastante aburrida. Y sí, tenés razón. Pero la manera que tiene de narrar la señora Anno... Shhh, a Dios mío. La manera de narrar que tiene es perfecta para una novela. Y la verdad hace muy bien su trabajo para que vos entiendas lo que siente la protagonista. Y además se narra de primera persona. Es como si estuviese leyendo el diario privado de tu hermana. Pero hasta el final del capítulo encontramos una incoherencia bastante grande. Se presenta un chico de ojos grises, el cual se discute con la protagonista como si fueran unos niños. Además, antes de irse, le da un poema que solo está en la imaginación de una niña. O sea, lo hizo ver todo un capo. Un otro el chabón. Pero al final cuenta que es un desconocido. Y que sus palabras dejan confundida a la protagonista. Y bueno, a mí también. En el capítulo 2, Luana, nuestra protagonista decide mudarse. Porque en donde ella está, siente la ausencia de su gato ya fallecido. Entonces trata de olvidarlo. Bueno, trata. Porque luego empieza a dibujarlo. Ella se pone de acuerdo con su amigo el guapo. En pagar mito y mito a un departamento. Ya, desde que conocemos a su amigo Frankie. Podemos notar, bueno, al menos yo. De que esta novela está hecha solo para mujeres jóvenes. Si sos hombre, de seguro te parezca muy aburrida. Y es normal. Casi vomito de tanta amistad que tienen estos dos. Y obviamente no podía terminar este capítulo. Sin que vuelva el desconocido de los ojos grises. Hola, fía. Desde este punto, todo se torna muy aburrido. Y desde ya me parece muy fastidiosa la protagonista. Igual la escritora remarca esto a cada rato. Frankie se pone la 10. Y le miente para ir a comer un helado. Pero la onda era comprarle ropa a la señora con poca autoestima. Caminan por varios tiempos bajo el sol. Y la verdad, para los hombres que tienen amiga femenina. Pueden confirmar lo cargosas que son la mayoría. Y lo impacientes que pueden ser. De seguro le pica lana. En el capítulo 4 empezamos a ver todo desde el punto de vista de Derek. El chico de los ojos grises. Bueno, para mí en esta parte del capítulo es cuando se pone mucho mejor. Pero obviamente ya vamos notando la inmadurez que tiene en cada personaje. Derek, el típico chico molesto que está enamorado de la protagonista. Bueno, hasta el momento solo la ve bonita. En el capítulo anterior habíamos visto que Frankie llevó a Lau a comprar ropa. Y eso era porque el hermano mayor de Frankie iba a inaugurar su bar. Y obviamente no iban a ir casual. Y bueno, en ese momento empezamos a ver como Derek mira de otra manera a nuestra señorita Lau. Bueno, ya después de festejar tanto tiempo la inauguración. El lugar empieza a oler bastante mal. Lo cual hace que Derek quiera salir del sitio. Para poder respirar un poco del aire que hay afuera. Y en eso aparece Lau toda en peda. En este momento esperaría algo épico. Como que ella sale afuera para respirar aire limpio también. Que sale a vomitar por lo borracha que está. O al menos que en un momento de tanto alcohol que tiene. Le diga Lau a Derek que le parece lindo. Al menos para hacerle sentir incómodo. O para darle una buena opción para seguir molestándola. Bueno, pero no. Como Derek le molesta por estar en peda. Lau intenta golpearlo. Y bueno, es demasiado boludo. Pero al menos en este momento al estar ella sola y sin Frankie. Derek le sube su auto y la lleva a su departamento. En ese momento hay un poco de interacción entre los dos. Pero bueno. Como la mollería sabrá, no soy una persona de hacer videos largos. Pero si querés saber cómo termina esta historia. Te dejo el link directo de la novela en la descripción. Como siempre, si te gustó esta clase de contenido. Hácemelo saber en la caja de los comentarios. Y cualquier cosa, cualquier duda. En la descripción estará la comunidad de Discord. O mi Instagram. Hasta acá llegó el video de hoy. ¡Suscríbete al canal! Gracias.